Lucín, soy salvadoreño y tengo una petición, perdón, y 130 desde el 2011. No me dice quién lo está pidiendo. Quiero salir voluntariamente a cuidar de mi mamá y esperar allá. ¿Qué debo hacer antes? Bueno, no lo sé, Lucín, porque no conozco su caso. Necesito yo a todos mis clientes que consultan conmigo, les hago llenar un cuestionario. No se me asusten, pero yo quiero saber mucho de mi cliente o mi futuro cliente para poderle decir luz roja, no aplique. Luz amarilla, el caso está más o menos. O luz verde, adelante, entiendo todo su historial y su pasado y adelante. En su caso, recomiendo que se asesore de abogado para saber qué tipo de petición lleva, cuánto le falta, porque hay muchas personas que dicen, ay, mi mamá está enferma, está delicado, me necesita, me voy. Y a los meses, a lo mejor ya se recupera su mami o Dios no lo quiera, fallece. Y después dice usted, bueno, ¿y ya qué hago aquí? Me voy a regresar, quiero estar en Estados Unidos, allá tengo todo, mi familia, mi trabajo, mi casa, mis cosas, mi coche, mi costumbre de estar allá. Y después sí se arruinaría el trámite si regresa ilegalmente después de haber salido. Entonces, antes de tomar ninguna decisión, yo sé que se siente usted desesperado, tiene que cuidar a su mamá, urge, pero un asesoramiento previo, recomiendo para saber si esto le va a afectar o no el salir. Ahora, el salir quiere decir que si tiene presencia ilegal, va a necesitar un perdón. Y el perdón, mientras la persona está aquí, se puede hacer dentro de Estados Unidos. Cuando la persona está en el exterior, lo va a tener que pedir en El Salvador y tarda de seis meses a un año un perdón. Entonces, va a tardar más tiempo usted en poder regresar. Gracias.